Oscuras y distópicas. Las películas de superhéroes fueron y vinieron a lo largo de los años. Algunas con más crudeza como Logan y otras con un poco más de humor como Super. Sin embargo, todas le deben un poco a la famosa novela gráfica que deconstruyó el género de superhéroes de forma impactante. La historia que ha sido interpretada de tantas maneras diferentes que se pueden extraer mensajes completamente opuestos según como la veas. Aquella que su creador original, Alan Moore, se niega rotundamente a ver. Así es, hoy les ofrecemos revisitar el mundo distópico de Zack Snyder, Watchmen. Hay pocas adaptaciones de cómics que hayan tenido tantos problemas para despegar como Watchmen de Alan Moore. La película estuvo en desarrollo durante muchas décadas, bajo diferentes estudios, hasta que finalmente las cámaras comenzaron a rodar. Desde muchos puntos de vista, es un milagro que esta película haya sucedido, así que ¿por qué tuvieron tantos problemas y era una propiedad tan revolucionaria y querida? Bueno, antes de que podamos sumergirnos en lo complicado que fue llevar la historia a la gran pantalla, primero debemos echar un vistazo a la publicación de la novela gráfica en sí. Watchmen apareció por primera vez en un número de DC Spotlight en 1985. Posteriormente, lanzarían un total de 12 cómics entre 1986 y 1987. Estos números serían compilados en la novela gráfica que adornó los estantes de las tiendas de cómics durante décadas. Todo el mundo aquí recuerda la cara amarilla con la gota de sangre, ¿no? Absolutamente icónica. A estas alturas todos conocemos a Alan Moore, ¿verdad? El viejo cascarrabias creador de los cómics que ha tenido tantas experiencias malas con las adaptaciones de sus obras que ya no quiere saber nada más del proceso maldito fuera de mi propiedad. Pero hay una parte de la historia que no conoces. Verás, no fue solo algunos de sus cómics los que se fueron adaptando mal, ya que eso es algo que puede ocurrirle a cualquier creador. No, Moore se vio envuelto en un litigio después de que Larry Cohen y Martin Pohl demandaran a Fox por el supuesto robo de su guión, Cast of Characters, por considerarlo demasiado similar a The League of Extraordinary Gentlemen. Cohen y Pohl alegaron que Moore fue contratado para escribir un cómic con personajes concretos para que Fox le comprara los derechos. Por ello, Moore se vio obligado a defenderse en los tribunales durante casi 10 horas. Lamentó todo el proceso, diciendo que hubiera sufrido menos, sodomizando y asesinando a un autobús lleno de niños después de darles heroína. Caracoles, Alan, déjalo salir, vamos. Esto dejó a Moore totalmente en contra de cualquier adaptación de su obra, lo cual es una lástima ya que creó algunos de los cómics más intrigantes de los 80s, como por ejemplo From Hell, The Killing Joke y, por supuesto, niños, el tema de la clase de hoy. Reconociendo el éxito de la novela gráfica, los productores Lawrence Gordon y Joel Silver adquirieron los derechos de la película en 1986 y pusieron en marcha la película en 20th Century Fox. Alan Moore rechazó ser el guionista, y en su lugar recurrieron a Sam Hamm, futuro guionista de Batman. Hamm reescribió el complicado final del cómic original, simplificando el tercer acto. Fox, sin embargo, no tenía mucha fe en el proyecto y lo dejó en espera en 1991. Finalmente, el proyecto pasó a Warner Brothers, donde Terry Gilliam se hizo cargo de él. Charles McKeown, socio de Gilliam en Brasil, reescribió el guion, pero tuvieron problemas para hacer la película debido a que las últimas películas del estudio habían tenido un presupuesto muy inflado. Frustrado, Gilliam abandonó el proyecto y Warner retiró la película de su catálogo. Durante la siguiente década, varios guionistas y directores abarcaron el proyecto desde David Hayter y Michael Bay, Paul Greengrass e incluso Darren Aronofr-Fromsky. Watchmen atrajo a todo tipo de talentos, pero aún así la película nunca pudo entrar en producción, pasando de Warner Brothers a Universal, a Paramount, hasta que finalmente fue archivada de nuevo. Las películas de superhéroes simplemente no habían tenido un impacto suficiente para demostrar que podían crear una película oscura, capaz de subvertir a todas las demás y fuera un éxito. A mediados de los 2000, Gordon y Lloyd Levin se asociaron con Warner Brothers para hacer otro intento con la película, habiendo tenido éxito con películas como Dawn of the Dead y 300. Warner le propuso entonces a Zack Snyder dirigir la película. Él aceptó siendo un gran fan de la historia de Moore. Teniendo el guion de David Hayter como base, Snyder entonces contrató a Alex Tse para reescribirlo y hacerlo más fiel al cómic. Curiosamente, Alan Moore ha llegado a decir que el guion de Hayter es probablemente la adaptación más cercana a Watchmen que alguien haya podido escribir, lo cual es un gran eloquio, pero no por eso fue el guion final para Snyder. Debido a toda la papa caliente con la propiedad intelectual y a que Paramount contribuyó en gran medida al desarrollo de la película, el estudio recibió los derechos de distribución internacional, así como el 25% de la propiedad intelectual de la película final. Así que, bueno, no perdieron del todo, pero Fox no estaba contento de haber ayudado a desarrollar la película solo para que se la quedaran esos gusanos de Warner. Así que demandaron y llegaron a un acuerdo tras recibir un pago y un porcentaje de la recaudación mundial. También podrían participar en cualquier secuela o spin-off. El rodaje de Watchmen tuvo lugar en Vancouver, Canadá, a partir de un guion atribuido a Hayter y Tse. La película transcurre en Nueva York, pero se compone principalmente de soundstages y pantallas verdes. Aún así, logra ser más bien realista. Por un presupuesto de casi 120 millones de dólares y queriendo una clasificación R, Snyder y su equipo tuvieron una tarea bastante difícil. Watchmen siempre ha tenido una historia muy interesante. En una Norteamérica alternativa donde los héroes disfrazados han ayudado en momentos clave de la historia, comienzan a asesinar a héroes retirados. Eventualmente se revela que uno de los superhéroes retirados ha decidido que la única manera de que el mundo encuentre la paz es dándoles un enemigo en común, el Dr. Manhattan. Por supuesto, este es un resumen para orates, pero voy a ser muy honesto, si mencionase cada punto de la trama, todo se enredaría muy muy rápido, así que solo digamos que hay mucha cámara lenta y mucha muerte, ¿quieren? El mundo representado es muy familiar, pero tiene algunas diferencias sutiles. Debido a la intervención del Dr. Manhattan, los Estados Unidos ganaron la guerra de Vietnam e hicieron de Vietnam el estado número 51, incluso puedes ver todas las banderas con sus 51 estrellitas. Debido a este éxito, Richard Nixon ganó un tercer mandato, pero la preocupación de una guerra nuclear estaba tan presente como en nuestro mundo de hoy en día, pero qué casualidad. Todo se comprime en un paquete que hace todo lo posible por respetar el valioso material original. Y todo comienza con el elenco estelar. A lo largo de las diferentes versiones del proyecto, Natalie Portman, Rachel Vides y Hilary Swank fueron consideradas para el papel de Laurie Jupiter, alias Silk Spectre 2, pero fue Malin Ackerman quien se quedó con ese papel. Luego, para el rol de su madre, la Silk Spectre original, se eligió a Carla Gugino. Aunque se consideraron actrices como Jamie Lee Curtis, Liv Tyler e incluso Sigourney Weaver en distintos momentos del desarrollo de la película, si te fijas en la lista de nombres puedes darte una idea de por cuánto tiempo estuvo dando vueltas este proyecto. Tras el éxito de Heart Candy, Patrick Wilson tomó el papel de Night Owl, que básicamente es una versión de Batman. Consideraron a Kevin Costner, Richard Gere y Christopher Walken para el papel. Wilson incluso engordó 11 kilogramos para encarnar a Daniel Driver y el alter ego de Night Owl, que se dejó llevar un poco. Fue difícil para Snyder encontrar un actor adecuado para el comedian, ya que buscaba un macho alfa para el papel. Afortunadamente, Jeffrey Dean Morgan se presentó a la audición y trajo el aura exacta que Snyder estaba buscando. Interpreta al comedian de manera ruda, pero también vulnerable, lo cual no es una tarea fácil dadas algunas de sus acciones en la película. Para el todopoderoso Ozymandias, Snyder realmente quería a Jude Law para el papel, sentía que realmente lo encarnaba y el actor también era un gran fan del cómic. Incluso se reunió con Tom Cruise para el papel, pero finalmente se decidió por Matthew Goody, a quien describió como un Superman alemán muy hermoso y atemporal. Ok. Posiblemente el personaje más popular de los cómics, Rorschach, fue elegido por su actor Jackie Early Halley. Como gran fan de la novela gráfica original, el papel de sus sueños era el de Rorschach. Incluso envió una audición en la que se puso su propio disfraz y actuó en su cocina. A Snyder le encantó y le dio el papel. Ay, de haber sabido. Dado que en los cómics la máscara del personaje cambia constantemente en función de sus emociones, los cineastas optaron por usar CGI. Esto permitió mucha más flexibilidad a la hora de rodar y podían representar adecuadamente los tests de Rorschach en los que se basa el diseño. Incluso vemos a Rorschach varias veces a lo largo de la película, desenmascarado y sosteniendo un cartel que dice, ¡El fin se acerca! Finalmente, y para el gigantesco papel del Doctor Manhattan, se consideraron a muchos actores diferentes e incluso se le ofreció el papel a Keanu Reeves. Pero al final, se decidieron por Billy Crudup, aunque el cuerpo parecido al de una estatua griega era el de Greg Plett, ya que la versión de Manhattan que vemos en la película es totalmente CGI. De hecho, Crudup llevaba un traje con leds blancos y azules para simular la luz del entorno en el que se encontraba. Aunque el CGI no es impecable, sigue siendo bastante impresionante para el año 2009. El director de fotografía, Larry Fung, optó por un enfoque visual que denominó Realismo con Estilo, donde tomó los colores brillantes de los cómics, pero los combinó con la crudeza y suciedad del mundo real. Snyder decidió utilizar el propio cómic como storyboard para varias tomas, queriendo honrar la novela gráfica tanto como fuera posible, típico de él. Los planos recreados hacen que la película parezca una carta de amor. La música de Watchmen vino de Tyler Bates, aunque había varias canciones importantes en la movie como Desolation Row, The Times They Are A Changing y All Along The Watchtower, todas de Bob Dylan. También estaba de Simon y Garfunkel, The Sound of Silence y de Leonard Cohen, Aleluya. Estas canciones realmente se apoderan de sus respectivas escenas y casi podrían verse como videos musicales. Watchmen se estrenó el 6 de marzo de 2009 en los Estados Unidos y recaudó más de 55 millones de dólares en su fin de semana de estreno. La película terminaría su estreno global con 185 millones. Mientras que la novela gráfica fue unánimemente elogiada, la película fue divisoria y obtuvo una calificación del 65% en Rotten Tomatoes. La crítica dijo que la película era enérgica y visualmente impactante. Watchmen es una fiel adaptación de la novela gráfica de Alan Moore, pero si no estás familiarizado con el material original, puede que su estructura narrativa te resulte confusa. Nuestro amigo y creador original Alan Moore ha mantenido su postura de rechazar todas las regalías y en su lugar a dar ese dinero a los socios creativos que tuvo en el proyecto. A pesar de no haber visto nunca la película, o eso dice él, Moore ha manifestado abiertamente que desea que esta película no exista. Mientras tanto, el colaborador de Moore, Dave Gibbons, trabajó como asesor de la película e incluso fue acreditado. Se editó una versión del director con 24 minutos más de metraje. Luego hubo una versión definitiva que añadía a la historia el cómic animado Tales of the Black Friday y aumentó la duración total a 3 horas y 35 minutos. Teniendo en cuenta los diferentes estudios involucrados, la película tendría que haber recaudado más dinero para siquiera considerar una secuela, cosa que por supuesto no hicieron. Cuando hablamos de otros papeles en películas de superhéroes, Patrick Wilson interpretó al antagonista de Aquaman, King Orm, y Jeffrey Dean Morgan apareció como Thomas Wayne en Batman vs. Superman. Aunque no es de Marvel ni de DC, Jackie Early Halley apareció como The Terror en el corto revival de The Tick de Amazon. Billy Crudup fue considerado originalmente para el papel de Henry Allen en el Snyderverse, pero debido a conflictos de horarios, Ron Livingston tomó ese papel. Y Carla Gugino fue la voz de la nave en Batman vs. Superman, y vamos a decir que eso también cuenta. Aunque nunca tuvimos una secuela, sí tuvimos una serie de televisión de HBO que era una secuela a la novela gráfica también, sin dejar de homenajear al estilo de la película. La primera temporada fue muy bien recibida, pero por desgracia no hay planes para su regreso. Así que si quieres explorar el mundo de Watchmen, tendrás que quedarte con la novela gráfica o la película de Snyder. Ahora, esta película de Watchmen no es para todo el mundo. Yo, como gran fan de la novela gráfica, en ocasiones me aburrí viendo la versión de Snyder. Creo que está más cerca de ser un video musical que una película, pero a los que les gusta y la disfrutan con pasión, no puedo culparlos. Mientras tanto, nos alejamos del mundo de los antihéroes y nos acercamos a la película por la cual Ryan Reynolds está muy avergonzado. No, esa no, la otra. Pero esta es una historia para la próxima. Ya sabes dónde encontrarnos a la misma hora en el mismo canal. Y si piensas que estoy loco por decir que me aburrí viendo la película y quieres hacerme un test de Rorschach, anótalo en los comentarios, comparte esto con tus amigos y suscríbete a Joblo en Español, activando la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!